Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Células cancerosas son traicioneras. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero compartir contigo información de última investigación, he estado entre otras cosas investigando el tema del cáncer, está muy relacionado al tema del metabolismo, de hecho el doctor Siegfried ha escrito un libro fascinante, le recomiendo a todo el que lea inglés que lo pueda leer, que lo lea ¿no?, que se llama Cancer as a Metabolic Disease, o sea el cáncer como una enfermedad metabólica y pude ver en todo su esplendor, toda la prueba científica que existe de que en efecto el cáncer es una enfermedad metabólica, tiene todo que ver con el metabolismo. Cuando usted tiene un buen metabolismo, difícilmente usted va a tener un cáncer ¿no? Voy un momentito a explicar porque es que ya se sabe que las células cancerosas son traicioneras, pero también quiero compartir con ustedes que se puede hacer porque no me gusta presentar un problema sin darles una solución. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Cada vez estamos teniendo más incidencia de cáncer e inclusive algunas personas saben que hay cánceres que son creados por virus, o sea que una persona puede tener una infección viral como decir como hepatitis C y eso llegar a descontrolarse a tal punto que entonces sale un cáncer en el hígado ¿no? Así que cáncer y virus tienen una relación, pero en específico las células cancerosas son traicioneras y les explico porque fíjense. Cuando hay cáncer, células cancerosas ¿no?, pasa algo que también pasa solamente cuando hay virus. Hay una cosa que es común al cáncer y al virus, bien común y es que tanto el cáncer como el virus producen una sustancia que esto lo descubrió la ciencia recientemente que se llama nagalase. Nagalase es una enzima, una enzima es una proteína que tiene actividad sobre otras ¿no? ¿Qué pasa?, las células cancerosas producen nagalase y las células de virus también producen el nagalase ¿ok? ¿Qué es el nagalase?, esa enzima básicamente lo que hace es que ya se descubrió que esa enzima bloquea las defensas del cuerpo. Por ejemplo, si usted fuera a robar un banco y no quisiera matar a nadie ¿verdad?, no quisiera dispararle a nadie, pues la forma inteligente como el que va a robar un banco es desactivar las alarmas, desactivar todo lo que puede defender la estructura del banco ¿no?, para que entonces se le haga fácil usted robar el banco ¿no? Pues es interesante que el cáncer y los virus funcionan igual ¿no? Básicamente las células cancerosas ya se descubrió que producen esta sustancia nagalase, que es una enzima que básicamente lo que hace es que desactiva la parte que puede combatir el cáncer y que puede combatir los virus. Este término que ve aquí que dice GCMAF en verdad lo que se refiere es a los macrófagos ¿ok? Hay una parte del cuerpo, unas células del cuerpo que se llaman los macrófagos, los macrófagos son células blancas. Esas células blancas, los macrófagos como tal son bien grandes, son como de 30 a 40 veces más grandes que las células regulares del sistema inmune. Son unas células bien grandes, o sea si usted las ve en un microscopio las va a ver bien grandes. ¿Qué pasa?, si aquí hay una célula cancerosa que está empezando ¿no?, pues el macrófago lo que hace es que se moviliza alrededor de esas células, lo captura dentro y luego produce unas enzimas que destruyen el cáncer. La forma en que esas células macrófagos nos defienden de un cáncer es que envuelven alrededor las células cancerosas, empiezan a producir esas enzimas digestivas y destruyen las células cancerosas, o sea eso está pasando todo el tiempo en el cuerpo ¿no? Ahora, la labor de defender al cuerpo del cáncer la hacen los macrófagos ¿ok?, que son estas células bien grandes. Ahora, la labor de defender al cuerpo de los virus la hacen los macrófagos, pero ¿Qué pasa?, este término que está aquí quiere decir, en inglés sería Glicoprotein Component, o sea componente de glicoproteína ¿no?, glico viene de azúcar ¿no?, es una proteína con un tipo de azúcar unida ¿no?, este componente de glicoproteína es el que tiene el factor activante de macrófagos, o sea que para activar los macrófagos que es el ejército de defensa, hay que tener mucho GCMAF activo y ese GCMAF lo único que lo puede desactivar es en la galaxia. Así que cuando hay una infección severa de tumor canceroso o una infección severa de virus como decir herpes o Epstein Barr o hepatitis C, cualquiera de esos virus va para defenderse del GCMAF, de los macrófagos que no defienden, lo que hace es que produce en la galaxia, en la galaxia desactiva el GCMAF que es el factor activante de los macrófagos y ahora el cuerpo se queda sin defensa. Entonces, esta es la forma en que las células cancerosas y los virus trabajan de forma escondida como enemigos del cuerpo, venciendo las defensas del cuerpo. Ahora, vamos a la solución, cuando una persona tiene alto riesgo de cáncer, siempre va a tener alto riesgo de cáncer ¿Por qué?, porque si el cuerpo está bajo estrés, ¿Qué cosas causa estrés?, causa estrés no dormir bien, causa estrés comer azúcar, causa estrés el exceso de consumo de carbohidratos refinados, causa estrés la deficiencia de vitamina D que son anti cáncer, causa estrés el estrés de relaciones tóxicas, o sea lo que estoy viendo detrás del cáncer siempre que lo que encuentro con los estudios clínicos y la experiencia mirándolo es siempre está el estrés. Así que una forma de combatir el cáncer o de evitarlo es reducir el estrés. ¿Cómo se reduce?, a través de la nutrición, a través de tomar agua en vez de refresco, a través de buscar la forma de dormir bien y cuando uno reduce el estrés lo que está haciendo es que está activando el lado pasivo. El lado pasivo del sistema nervioso es donde está el sistema inmune, es donde está la habilidad de dormir, es donde está la desintoxicación del hígado, o sea que para uno poderse defender de un cáncer o evitarlo, o de un virus, uno tendría que activar el lado pasivo, porque es el lado donde está el control, ¿me sigue?, ese es el que puede potenciar los macrófagos para que acaben con el cáncer o con el virus, para que entonces no haga el nagalase, para que entonces no desactive la defensa. Así que básicamente uno puede entender la estrategia detrás del cáncer que es una estrategia de confundir al cuerpo, básicamente desactivando las defensas de los macrófagos, desactivando la defensa de los macrófagos contra los virus y contra el cáncer y así que trabaja. Pero si usted sabe cómo trabaja, usted puede también entender cómo podemos hacer para evitar que eso se convierta en un cáncer, en metástasis y acabe con la vida de una persona o que se convierta en una infección viral que termine en una situación peor. Entonces básicamente esto se los comparto. Hoy en día hay varios investigadores que hacen inclusive la prueba de nagalase, la prueba de nagalase se hace y muchos médicos alternativos sobre todo de cáncer llevan la prueba de nagalase para ver cuán efectiva está haciendo su tratamiento, o sea que si están trabajando con alguien de cáncer, pues tratan de hacer una prueba, se la hacen cada par de meses para ver si los niveles de nagalase están bajando, si los niveles de nagalase están bajando, pues ya ellos saben que el sistema inmune está funcionando, si los niveles de nagalase siguen subiendo, ya ellos saben que el sistema inmune no se va a poder defender, de hecho el nagalase se mide y la medida óptima siempre tiene que dar 0.65 o menos, ahí no hay tanto peligro, pero hay ciertos laboratorios que hacen esa prueba que le pueden decir cuán en peligro está una persona. Tanto el cáncer como los virus, ambos producen nagalase. Así que el tema aquí es que no te dice cuál de los dos es, pero uno puede saber cuál es el índice de riesgo que tiene un cuerpo con esta información. De todas maneras la clave es tratar el cuerpo y evitar el cáncer que ya se sabe que es una enfermedad metabólica. Así que mientras más usted sepa del metabolismo mejor le va a ir y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.